Evidentemente, esta Capitina de Puerto estamos siempre alerta y permanentemente monitoreando cuando tenemos las fechas oficiales para la temporada de ciclones tropicales, que da inicio el 15 de mayo al 30 de noviembre del 2018, pero tenemos programada una reunión para dar a conocer la estrategia que va a llevar a cabo la Capitina de Puerto durante la temporada de ciclones tropicales, pues Capitina de Puerto tiene varias acciones, como son los operativos de seguridad marítima, los operativos extraordinarios también de seguridad marítima y en este caso particular de los ciclones sí va a ser monitoreo permanente desde que el meteoro se va formando, que es a través de la baja, la onda tropical, depresión tropical, tormenta, hasta llegar a ciclón tropical.